Se lo suba medio tránsito. Vamos a sacar la vuelta. ¿Te gusta? Sí. ¿Entonces cómo es esta primera? ¿Primera vez que ha sacado? Sí, ayer entró. ¿Primera vez que ha sacado? La que estaba ahí. Ah. ¿Aquí? ¿Para el segundo, viejo? Sí. ¿Le vamos a sacar? Porre. ¿Para dónde te quedó? ¿Pase del otro? ¿Para atrás de usted? 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 ¡Para atrás de usted! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!